Va a morir gente, Buck. Y no dejaré que pase. Buck, no me obligues a hacerlo. Buck, no me obligues a hacerlo. Buck, no me obligues a hacerlo. Si no deseas un agujero en el esternón, yo bajaría el arma. Se activó al momento de ponértelo. Se activó al momento de ponértelo. ¡Suéltalo! ¡Ya, para! Estoy en el piso 41. Me dirijo a la escalera suroeste. Esto te dolerá. No hay prisioneros en Nydra. Solo orden. Y el orden se obtiene a través del dolor. ¿Listo para sentirlo? Mejor ya cierra la boca. Teniente, ¿cuánto falta? 65 segundos para el enlace. Red de objetivos activada. Armas desplegándose. Un minuto. 30 segundos. ¡Espera! ¡Espera! Alcanzamos los 900 metros El satélite está entrando en línea Desplegar algoritmo Algoritmo desplegado Localicen objetivos Se alcanzó saturación de objetivos